¿Has visto Willy que atardecer? Ya, a ver, mira Chavales Vale Bueno Vegetta, vas a pillar No, no Frank, Frank, a por este pringado, eh No, Willy A ver Willy, Willy Lo he hecho en plan de colegueo, ¿sabes? En plan de, mira, somos hermanos No, porque era por la noche Y tenías un mosquito en la cabeza y dicho ¡Ostras! ¡Uh! El furgón blindado Soy calvo, lo hubiese visto El furgón blindado, Willy, tengo el furgón blindado Vamos a ver, vamos a ver, archienemigo Espera, espera, espera Que tengo un furgón blindado aquí, chicos Un momento, que esto Esto me encargo yo ¿Vale? Es la primera vez que he atacado un furgón ¡Uh! ¡Vámonos! Madre mía, Vegetta ha atacado Un furgón blindado, adentro A esto se le llama productividad Dos mil trescientos dólares ¿Cuántos tenéis vosotros? ¡Venga! ¡700 millones! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Hala, mira si te quedas para atracarte! Tú tío, me cago en Simeon, ¿eh? ¿Qué le pasa a Simeon? Coche que coges y robas Coche que le gusta ¡Es un Simeon gigante! Willy, voy a buscarte y te subes Y ya está Si, esas tres estrellas que tienes ahí Me inspiran una confianza ¡Tres estrellas! ¡Anda, sube! No, 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 paso Yo te sigo de la distancia Vale, vete por aquí, vamos a por Stax Venga, listos No, que vamos a por ti, a buscarte He metido, pero ¿por qué no sigues recto por las colinas? ¡COLINA! Porque aquí había un pequeño huequecito ¿Polinas? Podía caer Vegetta, chaval Tenías que haber unido por aquí y ver como manejo Pero si nos vamos a ver ahora ¿Quién es este? Este eres tú, ¿no? Cuidado que hay gente, eh, cuidado que hay peña aquí que no somos nosotros, tened cuidado ¿En serio? Podríamos ir a por ellos ¡Venid para la City, tío! ¡Venid para la City! Hombre, ya estamos yendo, habíamos ido a atacar un furgón Willy Necesito un coche, que este está super tocado ¿Quieres subir bien? Sí Freno aquí, freno, freno Vale, vale, vale Vale, Willy Vale, subo Vale, vale Hay un poco de lag, ¿no? No, no, va bien Hay un poco de lag, sí Esto es GTA Si no hubiese lag, ¿sabes? ¿Qué sería el juego? Fue Rockstar Vámonos Venga, vamos Vámonos, átomos Átomos, vámonos Vámonos, átomos, mira, 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 mira ¿Has visto que velocidad tiene que control sobre todo? Sí, 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 sí Te llaman el controlador Madre mía Por encima de la pared Esa puerta me sobraba Esa puerta me sobraba Dime Esa puerta me sobraba, tío ¿Cómo te quedas? ¿Qué leches? ¿Qué leches? Willy Creo que tengo un poco más de lag de lo habitual ¿Por? Porque te veo subirte por las paredes ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Tú, 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 tú ¿Y este? Hombre, Frank ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien o qué? Qué tal Déjame subir Uh, uh, oh, uh Ven, que tal Quítala ahí Que viene una policía Que viene una policía Para, para, para Que nos matan Subir, subir ¿Cómo subimos y... Rápido, rápido, rápido ¿Pero no dejadnos entrar? ¡Oh, oh! ¿Me saca a mí el desgraciado? Madre mía, chaval ¿Cuánta gente se puede subir a un tanque? Jajajajajaja ¿Cuánta gente se puede subir? ¡No, ven aquí! Vale, 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 vale Vale, al chaval Vale, vale, vale Vale, vale, vale Le voy a cagar en todo Pero... Pero... Encima te creas que lo saca, le mete un puño y después lo saca, ¿sabes? ¿Pero qué ha pasado? Esperen que me ha dejado el tanque Oye, aquí tengo a los SWAT o... ¿Qué he dejado? Aquí hay dos policías que nos están buscando No sé, es que estoy huyendo Eh, ¿tú sí? ¿Por qué me disparan a mi? Willy, ¿dónde estás tú? ¿Cómo le eches a disparar tan que este, tío? A la X A la LL1, creo, y ahí he metido un pepinazo A mí no me dispares LL1, tú ves que te abajate, que te meto un... No, pero déjame quedarme ahí Ah, vale, sube ahí Ya, ya soy libre Quedaos aquí arriba, subir, subir, subir Uy, va, chaval, han visto como... Subo por el cañón Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vámonos, vámonos, mira como huye Uy, venga, no Espera, más poco a poco, más poco a poco, va Tío, esto es complicado, eh Esto no, no lo veo Oye, va, tú, pero qué Venga Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Estoy mirando así debajo del... Pero tío, ¿qué le pasa a mi per... Vegetta, ¿qué haces, tío? No sé, que si están pa' solo contra... Vale, ya estoy ¿Qué haces, Willy? Adiós, Vegetta Adiós, Willy Dios, chaval Vale, vamos a coger un vehículo Para, para, que me matas, que me matas Vamos a coger un vehículo Y vamos a ir a por los demás Vale, vamos Y después que aparezca Franja, ¿no? En plan de vida Claro, claro, en plan... En plan como si fuese un convoy Mira, melones Mira, aquí viene... Ahí está, ahí está, ahí está Viene uno, viene uno Hombre, que viene, viene tocando la bocina y todo Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Vale, tenemos coche Ya tenéis coche Mira, ahora se fue la papá Pero, chaval, acabamos de matar a Santa Claus o me lo parece a mí Ya ha pasado ya la Navidad hace rato Tú, pero, ¿qué le pasa a este coche? Está bollado por los lados Está como achatado por los polos Sí Pues no voy a ir, esperadme, esperadme Podrás tener mucho dinero, pero jamás podrás comprar un dinosaurio Ni un niño Vale, vámonos Míralo, míralo Mira, esta casa, esta casa... Es la mansión Playboy y Vegetta ¿Has estado alguna vez? Sí, una vez Quieres volver por la misma Venga, vamos a entrar Oh, que te ha venido la pol... Hola Vamos Vale Pero aquí hay mujeres o algo Claro Oh, pero mira Nunca ha venido por la noche, ¿que no? Sí, sí, es la misma que de las películas, tío Sí, pero ¿por esto has venido aquí alguna vez? No, evidentemente no Mira cómo molan las piedras ¿Has visto? Pim, 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 pim Nos podemos bañar adentro, eh Ostras, chaval, mira la cueva de Playboy Como una entura Cueva de Playboy, tío Mira, 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 mira Pam, pam Tú hagas fiesta, chaval, aquí ¿Tú, hay música aquí? Uh Que te la cambio ¡Vamos, vamos, corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vaya, por Dios! Me ha matado la tuya, creo, eh Sí, fijo, vaya Vale, estamos fuera de la mansión Sí, yo estoy dentro ¿En serio? No, ¿esto qué es? No sé dónde estoy Yo estoy en la parte de fuera ¿Digo, me venís a buscar? Eh, sí, está, estoy viendo el tanque ¿Dónde estás, Willy? Yo estoy en lo que es el otro lado O sea, veo, veo la... la mansión Vale, yo voy a ir a... ¡Uh! Vale, espera, espera Voy a intentar... ¿Este dónde va? ¿Dónde va este? Hala, pues listo ¡Uh! Lo trataba Fran de guardaespaldas Aquí pilla a todo el mundo que se acerque Tú, tío, cuando voy a ir por los coches desaparecen A mí me pasa igual Eso es por el lag Qué grande Rockstar, tío Te da un beso a los morros Mira, aquí hay un coche Aquí hay un coche ¿Quién la...? Tú, tío Voy tan laggeado que la máquina no me detecta y me atropella ¡Ostras! Un camión de bomberos Un camión de bomberos Te va a atropellar ¡No, no, no! ¡No lo destruyas! ¡No lo destruyas! ¡Pero ponte en medio! ¡Madre mía! ¡Le veo! ¡Le veo! Vale, vale, vale ¡Vamos a por él! ¡Eh! ¡No pasan! ¡Te detené! ¡Míralos! Le vuelo a la cabeza Es el momento Mira cómo huyen los bomberos ¿Eh? Vale Venga Willy ¡Vamos Vegetta! Con esto podemos ir avisando de que llegamos Es en plan de Mira, llevamos un coche de bomberos ¡Sube Willy! ¡Corre, corre, corre! ¡¿Quién es el tío ese? ¿Por qué si es este que me ha empujado? ¡Cuidado otro, otro! ¡Cuidado! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Nos vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale ese tío! ¡Madre mía! ¡Destruyelo! ¿Va muerto, no ha muerto? ¡Eh! ¿En el mapa os aparece una calavera, una calavera amarilla? ¡Sí! ¿Eso qué es? Es mía, ¿qué es? No le puedo matar Partida a muerte Ah, le ha creado un tío Una partida de un dolor No nos interesa Si, lo tenemos aquí colgado Nosotros vamos a buscar a otros jugadores Tú es que vas muy lento en el tanque, tío ¿Qué hacemos? ¿Te esperamos? Hombre, sería lo suyo Igual tardamos dos años No, que no va tan lento venir Venga, te seguimos Vamos a ir a buscarle Nosotros vamos a entrar A los sitios avisando de que vamos con un Con un camión de bomberos Como diciendo, aquí va a haber fuego Vale, venga Nos sigues Te escoltamos Moja el tanque Vamos en plan convoy ¿En serio lo puedo mojar? Mira esto, mira esto ¿Cómo se dispara? Ponerle uno Uh Uh Que Vegetta, tranquilo, tranquilo, relaja Vamos Vamos que la gente sepa Uh, frescor Vegetta, que has dejado a todos atrás No se ha dado cuenta Ah, que no Que me gusta tirar con la manguera Eh, me disparan, me disparan Ostras, ostras Cuidado 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 O sea, he tenido una potra ahí Te disparaban Te disparaban Venga, venga, venga Venga, 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 frena, frena, frena Sube Mira, aquí hay un coche que mola El cochecito este rojo Sube Willy ¿O vas en el coche? Si, en el coche este de... De Frank He sacao, le he sacao, le he sacao ¿Qué haces? Como pille uno de estos el tanque ¿Tu que hay un tio con otro tanque? ¿Con otro tanque? ¿Qué dices? No, es mi tanque No, 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 es otro, es otro Me han matado con un tanque Si, si, no, no, ese tío va con otro tanque Y yo no tengo el mio porque el... Puto mongolo del Willy me ha sacao Me cago en todo, chaval Vale, ahora como destruimos ese tanque Venir, venir a por mi, venir a por mi Venir a por mi, venir a por mi Venir a por mi, venir a por mi Vamos a por mi tanque Le hacemos chaleo Que pillo, eh, que pillo Buen lio de Montepío Vaya, pues no ¿Dónde está tu tanque, tío? Mira, lo han destruido Osea, voy a llamar otra vez para que me lo den Vale, yo te cubro Vale, ya está, ya está ahí Receptemos un coche Viene, ostras, chaval Ostras Me ha enfadado ese tío, eh ¡Huye! 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 ¡Uh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Está cogiendo respawn, eh! ¡Me dispara! ¡Me dispara! ¡Me dispara! ¡Uh! Tengo una idea Vale Vale, estoy en los tejados Aquí no tiene ángulo Madre mía ¡Ah! ¡Pum! Vegetta muerto ¡Ay! ¡Lol! ¡Huele! Coméntame Necesitamos un coche ya Y yo, que soy el hombre de los coches Es este, ¿no? Vegetta, este tío tiene un coche Sí, espera, espera, espera Ya está, mira Tenemos un coche Perfecto Tengo una idea Y es que, no sé qué le pasa a este juego Que está como Vale, aguanta, espérate ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Que se sube! ¡Se acelera! No me deja acudir Este tío es tontito Pero, ¿qué le pasa a este? Ya por ti, ya por ti, ya por ti Sube Vale Y ahora acelera y... Y vámonos de aquí Te digo dónde está Vámonos, vámonos Vale, dime Llévame, llévame, llévame Aquí ¿En serio? ¿Dónde está el tío ese del tanque? Pues, no sé, pero no te lo cruces No, hombre Vale, no lo hemos encontrado Ah, no, eres tú, es Vegetta Es Vegetta ¿Quién es el tanque, Vegetta? Tengo su tanque Vamos a pillar el mío, vamos Vámonos Pues, no sé si fiarme de ti Porque tú eres mi archienemigo ¿Cómo se dispara de esto? Eso No, pero esto es recíproco Ah, vale, vale Entonces aquí todos somos archienemigos Vegetta, chaval, estás desembrando el caos Vámonos Yo quiero irme de aquí Está amaneciendo, tío Todo el mundo Mala gente Me voy Me voy ¿Aquí? ¿Dónde estáis? Ah, vale, lo veo, veo, veo Voy para allá ¿Tenéis tanque? Vale, esto no es tu tanque Hostia, es mi coche Es tu coche, tío Vaya tela He venido un tanque coge un coche Sí, un coche rosa estampado en la cuneta, ¿sabes? Está Me está persiguiendo un tío Uuuuuu Bien, está a dos kilómetros de aquí Venga, venga, venga ¿Has visto qué trucos? ¡Gol! Vámonos Por el lado izquierdo viene uno Me voy, me voy, me voy, me voy Dime dónde es Ahí está marcado Está marcado Te están pasando tres pueblos ¿Cuán lejos estáis? Kilómetros Os veo Te estoy siguiendo Sí, seguro No, 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 no puede seguir la velocidad de nuestro coche, ¿que no, Frank? Que no, dice chaval Es que ese tanque está tuneado Sí, sí Me voy a frenar y se va a comer No, es imposible, es que no mare Es imposible Hala Vale, podemos continuar Madre mía Madre mía, chaval Pues el tío se está pillando ¿Confirmamos? Se tienen que estar cabreando Ahora mismo De una forma Curiosota Vale, voy hacia vosotros Madre mía, chaval Dos años No metes a gente inocente No metes a gente inocente Willy, Willy ¿Qué? Vamos para dónde quieres, ¿no? Oh, lo has girado a la derecha y ya está Madre mía, dos años para ir para vosotros Quiero que yo me aquí, ¿no? Hola, hola, hola ¿Lo vol? Estabamos volando ¿Vais a coger un tanque? Sí, sí, este coche es muy bueno, muy bueno Y aquí, el paseo de la fama Ahí está, ¿tu tanque no está? ¿Vais aquí? ¿Te viste tanque? Sí Oh, chaval Dos tanques Si consiguiésemos un tercero Tendríamos tres ¿Sabes? Matemática Madre mía, chaval Te habrás quedado calvo pensando Ni un pelo de tonto tengo Venga Mira, estoy bajando una velocidad Giro Vamos No dispares No dis... Uh Vale, Willy Dime Aquí tenemos Hay una tienda aquí que se llama Yeti ¿En serio? Con el mí creo que no se pone Frank Exacto Vale Vente por... Y Stax no tiene... Oh, vale, vale No dispare, no dispare Me haga la tontería de disparar a otro tanque Que tenemos dos tanques Vamos a ir a por esta gente Nunca creo que hayan visto dos tanques, ¿sabes? Mira, chaval Venga, Stax Vale, Willy Que te has chocado otra, Vegetta Vamos, Vegetta Dale duro Vamos, Vegetta Que lo tumbas Que lo tumbas Que lo tumbas Que lo tumbas No nos la juguemos No nos la juguemos No nos la juguemos No nos la juguemos Vamos a ir... A por aquel jugador Al de la izquierda No, 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 no A por este, no A por el de... No, se ha puesto ahí En pacífico Y archi enemigo Y archi enemigo Matarlo Vamos a subir por ahí Eh, por detrás tenemos un hombre Eh, yo... ¿Dónde voy subido? Ah, pues listo Eh... Tú te puedes subir... A un coche Pues eh, me sale parpadeando alguien Vamos, Fran, 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 Fran No me atropelles Fran, tío Es increíble, tío Vale, podemos subir a... Súbete a un coche, Willy Eh... Es que cuando voy por el otro se me cae Me... Vamos, me lo... No, con que no te estrelles Pero... No, no, no Que desaparecen, vaya Como si cerca Así que déjate ¡Oh! Viene un coche, viene un coche Viene un coche Vi un tío en pasivo Vale, 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 vale Ese tío... Me subo aquí Me subo aquí Willy, Willy, Willy Willy Venga, toma por saco, chaval Búscate un coche Más tonto, chaval Me quedo ahí quieto Para que... Ufff Ya tengo un coche Que tú, chaval Para buscar un coche Tardas dos vidas, ¿sabes? No puede ser ¡Hombre! Willy, me voy a cagar en ti dos mil años, chaval Dos mil años me voy a cagar en ti Me... Me... Me quede quitando el tanque Ahora te quedo de hueco, Vegetta Tranquilo ¿Y qué tendrás que ver para que... Me mates a mí? Hombre, Vegetta Yo creo que tenía que tener bastante No puede ser Subes o no Chaval Quítame porque si me bajo ahora Peta esto Frank no dispare Está Vegetta debajo Mira, 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 Vegetta Mira, mira, Vegetta Mira, Vegetta Mira, Vegetta Ahí está debajo del tanque Pues nada Tranquilos Tranquilos Todo va a salir bien Vegetta que te dejo subir Sube, anda Quitamelo, quítamelo Venga, me bajo Sube Pírate ya Si, claro, está destruido ¿Sabes? Sube que está... Me he disparado Frank Yo no he disparado nada Super petado A ver, a ver, a ver Subimos Que Willy Me ha chocado contra todo Cuidado que me lo quieren quitar Me lo quieren quitar Me lo quieren quitar Me lo quieren quitar Vale Uh, uh, uh No, no están en pacifico Se han cambiado ya Se han cabreado, Willy Se han cabreado Se han cabreado Se han cabreado Y si se cabrean ¿Me han matado a Frank? No sé, tío ¿Por qué me han matado a Frank? ¿Que están fuera del pacifico? ¿Cómo te he matado? ¿Cómo narices pueden estar fuera del pacifico y...? No, que no, que están en pacifico, Vegetta Me han matado a Frank por los aires, tío Por el desgraciado Tryhard ¿Cómo te he matado? A tiros Vamos a matar Vale Vámonos Vámonos Al aeropuerto ¿Aeropuerto quieres ir con esto? Sí, ¿no? Vamos a la base militar A la base militar, claro El cargobob El cargobob y que cargue alguno Vale, vamos a la base militar Metes un tanque dentro Vamos a meter dos tanques dentro Venga, vamos Deberíamos de ir con la... ¡Me han destruido! Te la ha matado Te la ha matado, chaval Vale, Willy La misión de ahora es coger un avión tuyo Ir a por Stax y de allí nos vamos al aeropuerto Hombre, Emilio es privado y espacio para todos Cuidado que te... que te... que te matas, eh Y espacio para todos menos para mi tanque Estoy intentando subir por aquí pero no me deja Pero por ahí... Mira, si que te ayudo Para, para, para Te voy a ayudar, te voy a ayudar Igual Vegetta Vegetta viene un tío, Vegetta viene un tío ¿Cómo que...? ¡Ostras! Salda Ostras, chaval, he pasado la alambada Si saldas por ahí, he pasado la alambada Ostras, chaval Ostras, chaval ¿Te matamos o no? Sí, mátalo, mátalo Esa es lo que me ha hecho en el coche Muerto, 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 vámonos Vale, ¿por ahí se puede saltar bien? Sí, 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 bueno Bien, bien, ¿no? ¡Aaah! ¿Has quedado dentro? ¿Y cómo...? Ay, he saltado por el sitio, ¿quién es? Escucha, ¿váis a pillar un jet pocho? Jet privado No es un jet pocho Acá es aparecer un... este en la... en la cara, tío Vale, sigue ahí no cabe Y mi tanque ahí no cabe Ya, pero bueno Pero vosotros tenéis titán Yo sí No, es titán Pero si tengo el tanque Si tengo el tanque no me deja llamarlo El tanque técnicamente... Vamos a prescindir de él ahora Vamos a ir a por el tanque, a poner uno en caza Y cargarnos tanques Ya está Vale Esa es la misión ahora De ahí a la... al li... Tu vegetaliza, tontería Anda que no queda espectacular Vamos Dejamos que venga papá nuevo, ¿no? Eh... sí, venga, metemos a un Santa Claus Imagino que da buena suerte Venga, el suscriptor Vamos para adentro Ah, y tenía que hacer la tontería también Tú, tú, va a venir uno de frente Va a venir uno de frente Va a venir uno de frente Vete moviendo esto... echando leches ¿Dónde? 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 Willy... ¡No damos! ¡No damos! ¡No damos! ¡Gire! ¡Gire! ¡Vamos! ¡Gira! ¡No te choques! ¡Sube! Nos vamos ¡Ha faltado muy poquito! Vale, va... ¡Lleva el taller, ¿no? Sí Vení a por mí, vení a por mí Deja el tanque aquí Vamos a por él ¿Crees que podrás dejar esto en la ciudad? Sí, Vegetal Fran, esa es una zona... Aquí, sí, aquí aparcas Aquí aparcas Vale, yo no aparco, yo aterrizo Bueno, tranquilo Joder, chaval ¿Dónde es la zona de la que me hablas? En al lado del aeropuerto O sea, debajo del puente Sí Y luego ahí se puede salir, porque ahí tienes un tiro al lado Tranquilo Yo aquí veo lagunas, eh Yo veo un mar ahí al fondo Y ahí veo el tanque, veo el tanque ahí abajo Oye, ahí otro, ahí dentro, oye Estoy aquí dentro Ostras, espera, espera, lo cojo yo Vale, vale, ya lo tengo yo ¿Eh, tú, pero qué? ¿Vegeta? ¿Lol? Vegetta, amor, es que Vegetta es tonto, te tenía que poner Vegetta, tío, te he visto cayendo desde el día ¿Pero tú has visto que no has abierto el paracaídas? Hombre, no lo tenía puesto Ha empezado a dar vueltas el personaje Vale, espérate Es que voy a coger el otro jet y vamos a ir En dos aviones, que siempre quería hacer eso y nunca me dejáis ¿Ya te has preguntado por qué? No Porque sois unos osos, por eso Vale, espera, espera, espera Tengo un coche, vale Entro, cojo el otro jet Y vamos los dos jets juntos ¿Vale? Vale, vale, vale Vamos, porque ya estoy subido ¿Qué hago? ¿Despego o no? No, 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 espérate, espérate Espérate que casi... Uf, madre mía Vale, vale, voy para allá Vegetta es especialista en saltar de los aviones y no abrir paracaídas, ¿eh? Se mete que a la opción El paracaídas es para novatos Vamos Ventario, paracaídas, sí Estoy dentro, estoy dentro Vale, voy a hacer lo mismo ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí, yo en el jet Uf, espérate, 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 espérate Hay un tercer jet Hay un tercer jet Creo que puedo confirmar Vete despegando ese Porque puedo coger un tercero Le das, como antes... Le das y perdemos el jet Que no, que no, que no, que no Estoy llegando Ostras, chaval Tres jets Apaga y vámonos Lo nunca ha visto A ver, vámonos A ver si despegas Por favor, chaval Yo me llaman el piloto El piloto El piloto Cuidado, cuidado Tú, a ver, el loco ese Ostras, vámonos Ya está A ver, ahora nos tenemos que juntar los tres aviones Tenemos que juntarnos los tres aviones ¿Dónde estáis? Aquí En la playa Estoy en Santa Mónica Vale, pues Da la vuelta Vamos a intentar Que los tres estén juntos Vegetta quiere Quiere algo épico Me sale humo Me sale humo Me sale humo Quiero algo épico Stax, deja de dispararme, tío Oye, deja Pero, ¿cómo te voy a disparar con un jet, tío? Se puede, se puede Me sale humo muchísimo del motor Y no me he chocado Ni ha pasado nada Vale, estoy frenando Ponte encima de mí ¿Eh? ¿Tú no? Sí, el avión El avión, el avión No, no, mucho mejor, ¿sabes? Un avión encima del otro El avión Sí, 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 se puede hacer, se puede hacer Espérate que a la quería que le disparara, ¿sabes? No, 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 no Oh, no, me estás diciendo que no me disparen cuando... Pero, Leche, ¿quieres acercarte? No puedes estar frenando más Uy Que entramos en pérdida Vení, trabase Me iré, me iré Si me rompe el motor ¿En serio, tío? Vas a ir, vení Pero, pero, ¿qué? Vale, vale, vamos a ir a por Willy un momento Qué bonito el motor, ¿eh? Oh, oh oh Ohul He saltado, he saltado, he saltado, he saltado No nos hemos dado de milagro, chaval No nos hemos dado de milagro Has saltado Willy, ¿de dónde estás? Estoy ahí mismo, dentro ¿De la base militar? De la base militar Vale Vegetta, ¿saltamos ya? No, 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 vamos incluso a ponerlo más juntos los dos aviones ¿Por qué queréis entrar uno dentro del otro? ¿Te imaginas que puedes saltar? Madre mía, ¿pero qué narices haces, tío, con tu avión? Tú nunca habías aterezado tan bien Vamos, ¿saltamos ya o no? Si quieres Saltamos Ahora Fuera, vámonos No hay cazas, ¿eh? Es la primera vez que paso por aquí volando y no se activa nada Sí, es que no hay cazas Ah, no hay cazas Igual es una base militar pacífica ¿Le eches, tío? No No ¿Tienes estrellas? Ostras Cuidado Tío, se acaba de meter una, se acaba de meter un guanta ¿Está vivo? No, 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 el avión Yo sí, tío, tío ¿Qué? Pero tío, tenéis que ver lo que me está pasando Es increíble, tío Es increíble Que no se me hable paracaídas, que mi personaje se queda como paralizado O sea, me da como miedo Te da como miedo a las caídas, chaval Te lo juro Te lo juro, mi personaje parece que tiene miedo a las caídas Se queda completamente estático Vale, ya me viene aquí el coche Vegetta, sube conmigo al coche, que saltamos dentro de la base Vale, 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 vale Lo veo, ¿se puede considerar un segundo intento de algo fracasado? Se puede, se puede Pero, ¿dónde estás? A por ti, a por ti, estoy aquí al lado Vale Te voy a esperar aquí fumando algo, ¿vale? Vale, venga Uh, bonito coche Buen gusto Sube Parece que el típico mafioso, ¿verdad? Además de verdad, eh ¿Qué pasa, compañero? ¿Puedes subir por ahí? Vamos Vámonos ¿Puedes subir por ahí o por el sitio de siempre? El de... por el salto Por el de siempre, somos tradicionales Si Yo creo que con ese coche podrías entrar por otro lado, eh No tentemos a la suerte, ¿no? Por el color Creo que la suerte está bien intentarla Mira, mira He tentado a la suerte y aparecía aquí con gaza Vámonos ¿Qué te parece? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Madre mía, esto es otro nivel, Maribel ¿Qué pasa, eh? Hay un amigo en ti Acostumbrado a Willy Podríamos a ver... Si llegara a conducir Willy Igual hubiésemos estallado siete veces, ¿sabes? Mira, yo conduzco... Vamos Sí, sí Hacia la muerte, vamos Como el mejor Esas tonterías que hice no me hacen ninguna gracia, eh Pfff Como te ves un vídeo de Need for Speed, chaval Y se choca contra la pared, que... Que... Pobre, pobre Willy Es que de verdad Tengo unas cosas... Siempre se choca contra las paredes Vale, subimos No Es que la hice ¡No! ¿Qué es esto? Chaval Da la vuelta, da la vuelta, otra, otro intento, otro intento Va, tú voy... Dejadme subir al hueco para uno más Sí No, no Sí, 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 es una zona restringida de inmediato, me dicen Eh, tú, ahí estoy viendo un caza Hay un caza parado en el cielo El mío puede ser ¿Este tío qué hace, tío? Ayuda, ayuda A ver, tengo por aquí en la carretera Help, help Vale, espérate Ayuda Mira, me parece que ha pillado Hola Uh, uh Ahí, ahí, ahí Venga, ángelo de sardinero Vamos listo Vámonos, vámonos Vámonos Mía, 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 help Eh, chicos, chicos Que no piquemos, que siempre tienen dos plazas VVH VHH 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 Subimos Uh Venga, Willy Desde aquí está todo muy bonito Ostras ¿Habéis entrado? Eh, sí Vamos a pillar un caza, eh Vale, vale Necesito Un caza Para ser feliz Yo necesito un caza para ser feliz Yo necesito un caza para ser feliz Yo necesito un caza para ser... Dice... Ángelo Que es un suscriptor Que no le matemos, por favor Bueno, lo otro Ya lo asocio yo Pilla tu este Pilla tu este Ostras Me tiro Espera, me soy calvo Si eres calvo de verdad, debajo Vale, vale, vale Subimos Chaval, ¿Cómo te pasa conmigo? Vamos Ojo, 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 ojo Tengo un coche, chicos Voy a haceros compañía, eh Que esto va super lagueado Madre mía Vamonos Ostras, como salga el caza LOL Me ha desaparecido el caza En serio En la cara, chaval Está parecido a mi un camión Ahora mismo en la cara Cuando lo iba a pillar me ha desaparecido Magia Vale, voy ¿Dónde estáis? Estoy dentro Tengo un caza Tengo un caza Tengo un caza No sé, Vegetta Si te he bajado yo De al lado suya Oh, chaval Vamonos ¿Os paso a buscar en caza? No hay más cazas, tío Aquí Vegetta, aquí Vegetta ¿Dónde estáis? ¿Necesitáis ayuda o qué? Fran, creo que se puede recoger en la tienda Oh Vale, igual Igual Ahora le veo ¿Y eso? He tenido un pequeño contratiempo Voy a intentarlo por última vez Meterme ahí en la base Vale, Santa Claus me ha traído una moto Voy para allá ¿En serio? Sí Fijaos Santa Claus como se porta conmigo, chaval Madre mía Ha venido con una moto Me la ha traído Y voy a colarme dentro Coger un caza e irme Y ya por lo menos me siento feliz Hacia el atardecer No, no te he puesto la cuerda porque aquí no hay ningún caza ¿Quién me iba a decir que Santa Claus me iba a traer una moto, eh? Bueno, te lo has portado muy bien Hombre, chaval El karma Vale Podríamos decir que este año se ha adelantado Santa Claus El vehículo personal no está vacío este ¿Adelantado? Como no sea para el 2014 ¿Qué pasa Frank? Vale No me deja el vehículo, tío Segundo intento Esta la consigo Esta Este es subnormal Este tío ¿Por qué? Es buena gente, ¿no? Me han dicho Para de matarme, ya ves Coge... Coge una metralleta Y dale tu amor Joder Es que me cago en todo Encima no me deja llamar a mi mecánico Santa Claus Santa Claus Polvitos mágicos No, Santa Claus Ve con Vegetta ¿Qué coche era el tuyo, Frank? Eh... Una vez Yo iba a Santa Claus ¿Eh? Rosa, el que me has quitado tu mamón ¿Eh? Te hice la llamada entonces Tío Ah, que mi vehículo personal no está vacío Vale, vale, vale Baja de mi vehículo mamón Baja Ya me he bajado Tú, que... Que Santa Claus ha colado Y yo me he quedado con la moto fuera ¿Qué dices? ¿Sí? Me he estrellado contra la valla Y Santa Claus ha cruzado la valla Jajaja Jajaja Santa Claus no tiene... No tiene fronteras, chaval Pero que leche Jajaja Bueno Vegetta, yo voy para allá con mi... Con mi coche Vale, vamos a entrar los dos juntos Te espero Voy para allá Vale, te estoy esperando con la moto de Santa Claus Vale Ostras, chaval Que imagen más bonita, en serio Parece esto de película ¿Te gusta conducir? ¿Te gusta conducir? Tú, 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 tú Oye, ¿estás viniendo? ¿Te queda mucho? Le pregunto, ¿sabes? No me queda mucho, no Son cosas básicas que... Soy un pibe, eh Vegetta, te adoro Te adoro Te adoro, te adoro, vampino Oye, ¿dónde, dónde estás? Stax, Stax Yendo ¿Dónde estás tú? Eh... Justo a punto de entrar Es decir, en la... En la pista esta de entrada Te estoy viendo, te estoy viendo Vale, no me atropelles para hacer la gracia, ¿vale? Que no tendrá ninguna gracia Amigo mío No me atropelles para hacer la gracia Vale, ¿me sigues? Mírale, anda Me sigues, Tommy Vamos, vamos Soy el hombre bala, chaval Soy el hombre bala Soy bala man Balaman Balaman Balaman, tan tranquilo Balaman Que a lo mejor... Balaman Que no entró Me he colado ¡Ooo! No Ha muerto tío Tío Que leches Abandono Abandono